¡Suscríbete! 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 ¡Ángela, Maquita, Chester y el gato Juanito! ¡Vamos a cantar con ganas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Va a comenzar! Subimos a un cohete, nos bajamos de un avión ¡Y somos exploradores! ¡Dónde, dónde, dónde, Chiquillo! ¡Y somos un computador! ¡Y somos investigadores y audaces periodistas! ¡Y a veces nos disfrazamos! ¡Para hacernos los artistas! ¡A ver, todo el mundo fuerte! ¡Más fuerte, Chiquillo! ¡Para las antenas! ¡Más arriba todavía! ¡Porque, Chiquillo! ¡Ya se rompa todo! ¡Ya llega! ¡El grito, el grito, el grito, el grito! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira cómo grita! ¡Cómo grita! Usted es... Oiga, perdónenme, perdónenme. Usted ni siquiera se ha metido al agua hoy día. ¿Y anda resfriado? Sí, Marcelo. Lo que pasa es que... ...cuando hay tanta gente, a mí me empieza a ficar un poquito... ¡Ah! ¡Ah! ¡Un momento, Juanito, es muy importante! ¡Canta Juanito! ¡Vaya su público, vaya su público, lo llama! ¡Vaya, su público, lo llamo! ¡Yo! ¡Feliz que el teatro me da en mi copia de la noche! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, teatro igual en Talca como aquí! ¡No sé por qué cuando fongo muy nervioso! Me da un picotoncito aquí en la tienda... Si en el colegio hay un examen importante, o por las notas me regaña mi papá, me da enseguida un cosquidillo. Vaya, Juanito, vaya a tornudar por allá, Juanito. A ver, el coro, el coro, el coro. ¿Cómo dice? Como me pica la nariz, así, como me pica la nariz, así, ya no lo puedo resistir, así, como me pica la nariz. El otro día conocí a una niña linda, y enmediato la invité a pasear, pero la niña se marchó muy asustada, cuando me vio de aquella forma estenudar. Y en un partido de mi barrio soy arquero, y en un avance el delantero va a chutear, me da tan miedo cuando chutean el arco. Así, como me pica la nariz, así, como me pica la nariz, así, ya no lo puedo resistir, así, como me pica la nariz. ¡Epa! Donde voy siempre tengo problemas con mi nariz, siempre me pica y me pica. Debe ser la nariz, Juanito. Sí, y al cine, y hay películas de miedo. ¿Qué pasa ahí? Pues de vaqueros, y se empiezan a pejar. Cuando termine la función, estoy yo solo. ¿Por qué? Pues me la paso, sin parar de estornudar. ¡Ah! Señor Wencesla, ¿me podría decir ustedes cuántas zanaholias caben en un kilo? Y yo les dije que sabía saludar. ¡Ah! ¡Chil! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ah! ¡Chil! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ah! ¡Chil! Ya no lo puedo resistir. ¡Ah! ¡Chil! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Una más! ¡Chil! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ah! ¡Chil! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ah! ¡Chil! Ya no lo puedo resistir. ¡Ah! ¡Chil! ¡Cómo me pica! ¡Ah! ¡El grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito! ¿A qué lugar le gustaría viajar, conocer o le gustaría mostrarle a los niños? ¡Oh, bueno! Algo que está aquí no tan lejos. A ver, ¿cómo qué, por ejemplo? La ciudad de Panamá, por ejemplo. ¿La ciudad de Panamá? ¡Sí! Vamos a ver qué tal es la ciudad de Panamá. Ahí está Panamá. ¡Ahí está! Ahí está. Para llegar al salto. El salto de esta Panamá. Ahí está. Y con gran orgullo, Epidemia, he llegado con usted aquí. Me siento como Cristóbal Colón. ¿Ah, sí? ¿Cuándo descubrió América? Exactamente. ¿No? Nosotros comenzaremos a descubrir Panamá. Estamos aquí en el cerro más alto de la ciudad de Panamá. Al fondo usted ve la ciudad moderna. Vamos a conocer sus calles, sus fericuetos, la ciudad antigua. La vamos a recorrer. Sus personajes típicos. ¡Ah, qué bonito! Todo vamos a conocer en Panamá. Todo. ¿Todo? Todo. ¿Y el canal de Panamá? También, pues también. Menos mal, porque ya me tenía ahí en grupillo con que el canal de Panamá aquí y el canal de Panamá acá. A eso ha venido principalmente, ¿ah? Oiga, mire. ¿Ve esa bandera enorme que está ahí? Sí. Es la más grande que hay de Panamá. Esa bandera tiene las dimensiones de una cancha de básquetbol. Uy, es tremenda grande, Mo. Y le sugiero que nos movamos luego a conocer, porque los zancubos ya me han picado como 20 veces las piernas. ¿Vamos? ¡Ya vamos! Bueno, chiquillos, esta ciudad está en la costa que da al Océano Pacífico, rodeada de agua, que la ata. Pero como toda capital, tiene la mayor parte de las cosas modernas, edificios, comercios y hartos autos andando por las calles. ¿Usted sabe cómo se llama este lindo camino? No. Se llama la Calzada de Amador. Bonito, bonito o no. Bonito, pues. Y lo construyeron los norteamericanos ya hace muchos años para impedir que el oleaje azotara los buques que van a entrar al canal de Panamá. Todo bien, todo bien, cabezo. Está bien que los buques no se vayan a caer, pero ¿por qué me tuviste que traer a un lugar con tanta agua, po? Pero si estamos por entrar al canal de Panamá Epidemia y tengo que contarle a los niños cómo funciona el canal de Panamá y mostrarles cosas muy lindas. Por ejemplo, mire, ahí tenemos la ciudad de Panamá. Mire qué belleza, qué lindo se ve. Bonita, ¿eh? Y allá tenemos ese puente que se lo voy a mostrar, el puente de las Américas. Por ahí pasan todos los buques que van al canal de Panamá. ¿Ve esos buques que están allá? Sí, ¿esos chiquititos? Aquí se ven chicos, porque están lejos. Si usted mira las cosas lejos, se ven chicas. ¿Pero sabés qué? ¿Qué cosa? Más enojado estoy, po. ¿Pero por qué, Epidemia? Mira esta cuestión, po. Un paraguas. ¿Para qué me la pasáis? ¿Cómo que? Para que no se moje. Imagínense cuando llegamos en la mañana estaba lloviendo tan fuerte para que no se moje, pues, Epidemia. Sí, pero ¿no pudiste encontrar uno más bonito? Yo lo encuentro lindo, mire. Amarillo. Es transparente y amarillo. ¿Y qué tiene? ¿Qué van a decir mi fanjo? Epidemia con paraguas de niñita. Lo único que me falta es correr, po. Oiga, pero mire cómo lo dejó. ¿Saben, cabros? Este camino está hecho con pura tierra que sobró cuando construyeron el canal de Panamá. Si hubiera salido antes, me la llevo para la casa. Pero lo bueno fue que unieron estas tres islas con el continente, donde hicieron restaurantes, hoteles y un lugar para guardar los yates y lanchas de la gente que viene a veranear. ¡Pulento! Para otro traigo mi yate. Pero no todo es modernidad, porque aquí, en esta ciudad, se conserva muy bien el casco antiguo. Es decir, Panamá la vieja. Sin ofender a nadie. Fue fundada en el siglo XVI y fue el primer asentamiento europeo en el Pacífico. ¡Póngale, Wendy, señora! ¡Vamos a bailar! ¿Saben qué me has llevado para acá? ¿Me has llevado para allá? ¿Me has hecho conocer esto, esto, otro? Y está contento. Pero también tengo C, cabrón, no te he dejado con ni una cuestión. Oiga, no es que después la gente dice que yo no le convivo en nada. ¿Usted conoce la caña de azúcar? No. Yo le voy a mostrar la caña de azúcar. Mire, este señor hace deliciosos jugos de caña. ¿Cómo está, mi amigo? ¿Cómo se llama usted? Sí, Elilvio Serrano. ¿Cuánto tiempo trabaja usted en esto? Tengo como cuatro años de trabajar en esto. Esta es una caña de azúcar, la podemos mostrar. Esta es una caña de azúcar. ¿Se da cuenta? Mire, mire. Es pesada. Sí. Y es dulcecita. ¿Nos puede hacer un jugo, por favor, que le quiero comprar un jugo a mi amigo? ¿Cuánto vale el jugo? 25 centavos. 25 centavos de dólar. ¿Cómo no? Adelante. Bueno, ve, tiene que poner el motor ahí. Mete la caña ahí. No sé, ya no va a esticarlo. El jugo, el jugo que cae para acá. Mire, 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 mire. Miren la cantidad de jugo. Les queremos decir a los amigos que con ese jugo se fabrica el azúcar también. En nuestro país, como no hay caña de azúcar, se fabrica con la remolacha, que es una papa especial parecida a la betarraca. Entonces, ahí está cayendo. Ahí está al ladito eso, parece, ¿no? Sí, está al lado. Está al lado, bueno. Vamos a probar entonces. O sea, ahí encima sale al lado. Epidemia, ¿le gustó el juguito? Qué espectacular, riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Pagable. Bueno, este es uno de los personajes típicos que hemos encontrado también acá. Mire, yo le voy a conviar ese para usted. Ya. Gracias. Y posiblemente vamos a encontrar más personajes, muchos más. Oiga, eso es una ciudad loca esta. Los puestos están en la calle, venden de todo. Mira, aquí hay un jugo. Y de piña a cacha las tremendas piñas. Tremendas piñas, ¿eh? Realmente. Mire, y esa es una chirimoya la que está al lado. ¿Cómo? Bueno, nosotros le dijimos que le íbamos a mostrar la ciudad de Panamá, sus personajes típicos, algunas partes de la ciudad de Panamá. Y esperamos que usted lo haya pasado bien y haya conocido de una forma diferente en estos cachorros de verano algo que está más allá de nuestra frontera. Y eso sería todo. ¿Cómo todo? Todo. ¿Y el canal de Panamá? Ah, pero vamos a comenzar a conocer el canal de Panamá después que vayamos a Santiago. Así que vamos y nos encontramos luego en el canal de Panamá, en estos cachorros de verano 2002. ¡Ay, excelente! Oye, pasa. Piña en la frontera, Panamá, qué espectacular. Oye, ¿cuándo ha visto piña? Usted se anda acarrileando. Para, para, no, no, no. ¿Qué pasa? Que usted tiene que ver ese piña. ¿Quién dijo y vos? ¿Quién dijo y vos? No, no, no. Oigan, Juanito, oigan. Yo no hice eso. No, no, tiene que ver ese piña. Tiene que ver ese piña. Atención, muchachos. Es tiempo de concurso en Cachorros Maestros. ¡Sí! ¡No hay hora de concurso! ¡Hora de concurso! ¡Sí! ¡Ja, ja! Y nuestros concursantes son... Catalina, Luis, Jorge, y Janina. Y ellos se pueden llevar esta entretenida bicicleta. ¡A un podibor! ¡Ja, ja! ¡Suerte, suerte! ¡Atención, señor! Va a tener un minuto y medio. Tiene que llegar hasta la isla. Traer la mayor cantidad de frutos. Esos cocos que están allá y dejarlos en el canasto. Lo que nos sabe el público es que el bote tiene un hoyito. Y le vamos a sacar un tapón. Entonces el rema tiene que agarrar los cocos. Y la negrita tiene que ir achicando. ¿Sabe lo que es achicar? ¿Qué es achicar, epidemia? Esto, mira. No, pues. No, no, no. ¿Qué es achicar? Es un término marino. A ver. Significa sacar el agua que se introduce dentro de la nave. ¡Oh, de la nave! ¡De la nave! ¡Del bote será! ¡Atención, atención! ¡Ahí, vamos! Tiempo, un minuto y medio. ¡Sáquenme, sáquenme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva, viva! Está entrando. Está entrando el agua. Vamos a ver si nuestro amigo es capaz. ¡Ay! De llegar. Está haciendo mucha agua ese bote. ¡Apúrese! Con 20 segundos. ¡Vamos! Tiene que sacar más rápido el agua, más rápido el agua. ¡Apúrese! 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 Está acercando poco a la isla. ¡Apúrese! 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 ¡Está lechuecando! ¡Está lechuecando! ¡Y no se le dé vuelta el bote ahí, señor! ¡Está lechuecando! ¡Acerca que se le da a la isla! ¡Ay, ay, ay! Un minuto seis. Y ni un solo cojo arriba del bote. ¡Nada, nada, nada! ¡Un minuto quince! ¡Cuidado, quidado! ¡Y se fueron! ¡Qué lástima, caballero! Se hundió Figuez al minuto diecisiete. ¡Qué lástima! Y se pudo haber ganado una bicicleta cada uno. ¡Qué bonito que todo se hundió! Al bien estaba entonces usted, caballero, ¿ah? ¿Cuál es su apellido, señor? ¡Jorge Adelano! ¡Atención, atención! ¡Cuidado, no sabe pagar aquí cuando saque el tapón, ¿ah? ¡Tiempo! ¡Dale, compadre! ¡Dale, cabrón, dame! ¡Ready, rápido! ¡Vamos a ver si Cuercedera no alcanza a llegar! ¡Apúbre, a púbre! ¡Parece que nunca fueron a arremar a la riqueza de la quinta normal, ¿ah? ¡Esta es la mejor, ah! ¡Ahí no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡37 segundos! ¡Agarre un toque, caballero! ¡Agarre uno! ¡Agarre uno! ¡Ya, pues, devuélvanse el canasto, devuélvanse! ¡Ay, ay! ¡El grito, el grito, el grito! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Señor! ¡Lo siento, muchachos! ¡Todo el mundo se lleva un... ¡Body boy! ¡Muy bien! ¡Ganó! 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 ¡Felicitaciones! ¡Eso fue el concurso! ¡Dígame, dígame! ¡Yo no quiero más esa cuestión! ¡Eso! Bueno, si yo no soy futbolista, pero yo tampoco juego a la pelota, pues... ¡No sé, entonces, toma! ¡Yo no quiero nada más cuestiones con pelota! ¿Por qué no quiere más? Porque tengo que olvidar esa cuestión. ¿Cómo que ya lo olvidó hace rato? ¡Sabe último, último! ¡Último! ¡Demasiado culero! ¿Me trajo un recuerdo eso a mí? ¡Sí, mire! ¿Pastilla de amnesia será? ¿Será eso lo que necesita? ¿O no? ¡Sí, sí, no me diga nada sobre yo! ¡Tenemos casete de regalo, chiquillos! ¡Lo he venido a molestar, doctor! ¡Cante, canta! ¡Aunque sé que no tengo cura! ¡Ay, ey! ¡El domingo en la pichanga! ¡Cometí una locura! ¡Y no piense, por favor, doctor! ¡Que estoy loco de remate! ¡Ay, ey! ¡Por mi culpa en la final! ¡No perdimos el empate! ¡Trate de pegarle, por favor! ¡Trate de pegarle, mire, mire! ¡Por favor, doctor! ¡Ja, ja, ja! ¡Pastillas de amnesia, doctor! ¿Dónde venden? ¡Que quiero olvidarme y no sé qué hacer! ¡Vayan a pegarle casete a la gente! ¡Al público! ¡Me grita vacuna! ¡Ahí van los casetes, chiquillos! ¡Cuándo me pagaron! ¡Pifí hasta el penal! ¡Pastillas de amnesia, doctor! ¡Dónde encuentro! ¡Si no las consigo! ¡Puede ser fatal! ¡Vayan nomás, maquita y ángela! ¡Puede ser duro! ¡Porque me doy cuenta! ¡Que por malo a la banca! ¡Voy a ir a parar! ¡Púscale! ¡Adiós, sueño grado! ¡Adiós, pibe! ¡Adiós, intersepilar! ¡No me alcanzo ni bajar en la esquina! ¡No he venido a molestar, doctor! ¡Aunque sé que no tengo duda! ¡El domingo! ¡En la fecha final! ¡Cometí una locura! ¡Y no piense, por favor, doctor! ¡Que soy loco de remate! ¡Por mi culpa en la... ¡¿Qué pasó en la final, chiquillo?! ¡Un pérdico se le empate! ¡Unas pastillas de amnesia! ¡Por favor, doctor! ¡¿Cómo dice ahí?! ¡Pastillas de amnesia, doctor! ¡Son 90! ¡Te quiero olvidarme! ¡No sé qué hacer! ¡La gente en la calle! ¡Me brinda vacuna! ¡Cuánto te pagaron! ¡Viviaste el penal! ¡Pastillas de amnesia, doctor! ¿Dónde encuentro? ¡Si no las consigo, puede ser fatal! ¡Fatal se lo juro! ¡Porque me doy cuenta! ¡Que por malo a la banca! ¡Voy a ir a parar! ¡Pastillas de amnesia, doctor! ¡El grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Atención cómo están pasando, chiquillos! ¡Bien! ¡Eso es! Y viene mejor la cosa porque es tiempo de concurso en Casura de Adorano 2002! ¡Hola de concurso! ¡Hola de concurso! ¡Sí! ¡Sabor! ¡Y los concursantes son los power! ¡Bueno, hombre! ¡Y Batías, mi socio! ¡Y ellos se pueden ganar esta hermosa bicicleta! ¡Suerte, suerte! ¡Acción! ¡Lánzame el primero, Piremia! ¡Porque estamos comenzando el concurso del tobogán! ¡Howard se podría ganar una bicicleta si revienta de nuevo! ¡Ustedes la llevan, muchachos! ¡Adelante, Piremia! ¡Ya salió disparado el cabrón! ¡Va el segundo! ¡El segundo y el tercero! ¡Y estamos listos! ¡Y lo dan tan rapidísimo salieron de acá! ¡Nos 186! ¡No hay llegada! ¡Mirad la llegada! ¡Es un genero! ¡Veinticuatro segundos! ¡Ya uno, ya uno! ¡Mirad! ¡Se te cayetona como el chonan ahí! ¡Tercero! ¡Mirad! ¡Uy! ¡Habu! ¡Estaba más! ¡Estaba medio chitona! ¡Habu! ¡Se presta la misión! ¡Se va a ver! ¡Es que gana! ¡Se va a ver! ¡Y el globito sube, sube despacito! ¡Venga para acá, amigo! ¡Un minuto, dos! ¡Está casi, casi! ¡Un minuto, cinco! ¡Yo creo que ahora se va! ¡Se va, se va! ¡Ay! ¡Un minuto, diez! ¡Exactamente un minuto, diez! ¡El próximo concursante es mi amigo Matías! ¡Ya viene cayendo de las alturas epidemias! ¡Venga, venga! ¡Vamos a ver quién revienta el globito! ¡Adelante, Mirenia! Así que, son ya salieron los cabros. ¡Van rapidísimo! ¡Y el primero! ¡Oh! ¿Eh? ¿No viene el rusio por ahí? ¡Aquí viene! ¡El rusio llegó a rusio! ¡No, dale, rusio! ¡Échale, échale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Echo segundos! ¡A un lado, amigo! ¡A un lado, a un lado! ¿Para qué va a ser rusio, chico ahí? ¡42 segundos! ¡Aquí viene el cuarto! ¡Fue ese lado! ¡Vamos a llevar tres partes! ¡Se puede quitar a tu lente, por favor! ¡Cincuenta y... ¡No, 49! ¡Cincuenta segundos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se está cerca! ¡Cincuenta y cinco! ¡A ver, a ver! ¡Está cerca el lobo! ¡Cincuenta y nueve! ¡Échale, Rafa! ¡Voy! ¡Un minuto, dos! ¡Y el equipo ganador es el equipo de Matías! ¡Gracias, Matías! ¡Matías, Matías! ¡Señora de visitante, Matías! ¡Felicitaciones! ¡Qué buen concurso! ¡Qué excelente concurso, ¿verdad? ¡Ahora vamos a unos comerciales! ¡Cachureos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Es cachureos! ¡Cachureos! ¡Cachureos! ¡Sí, sí, sí! ¡Es cachureos! ¡Cachureos! ¡Ya estamos de vuelta en los comerciales! ¡Sí, sí, sí! Oiga, Ángela, ¿quiénes son todas estas niñitas? Todas las chicas Yeye que nos vienen a acompañar. ¡Tantas chicas Yeye! ¡Tantas, tantas! Para que se las sepa bien, aquí está el dueño de mi corazón, Candela Chica Yeye. ¡Ay, ay, ay! Desde que mis ojos te miraron, desde que tu boca me soñó, desde que ya tardé por tu amor, hoy muero yo, hoy muero yo, y tu rostro parece despertar, cuando dices que me quieres ver, y yo siento que ya nunca más volví a olvidar. ¡El coro, el coro, el coro! Desde que mis ojos te miraron, desde que tu boca me soñó, desde que ya tardé por tu amor, hoy muero yo, hoy muero yo, y tu rostro parece despertar, cuando dices que me quieres ver, y yo siento que ya nunca más podré olvidar. ¡Ay, ay, ay, ay! Porque tú eres el dueño de mi corazón Porque tú eres el dueño de mi corazón Eres la música de una canción Porque tú eres el dueño de mi corazón El grito, el grito, el grito, el grito para estas lindas chicas, Yeye. ¡Ay, quédense aquí porque algo está pasando! Es que Chester dice que el canal de Panamá lo hicieron por una cosa especial ¿Quién es ahí? Que un mar está más arriba que el otro ¡No! Estaban separados y nos unieron con un canal para que pasaran los barcos de un lado a otro Y eso es lo que le digo yo porque, por ejemplo, ahí está el Pacífico y el Atlántico Ya Rompimos aquí Ya No hay pa' aquí están levantando ni tanta cuestión ¡No! Mira, hay unas cloacas que se llenan de agua, se levantan los barcos, después bajan y después van así ¿Unas cloacas, dijo? Sí, claro Exclusa, exclusa, no cloacas ¡No! Oiga, usted también anda perdido, ¿cómo unas cloacas? Miren, para que sepan más, para que sepan más acerca del canal de Panamá Mejor hay que ir a Panamá Vamos a ir a Panamá, al canal de Panamá, ahí está ¡Epidemia! 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 Eso Epidemia, interrumpo algo, perdone señorita Sí ¿Me podría presentar a su amiga? Por supuesto, mira, este es el cabezón Marcelo ¡Oiga! ¿Cómo se llama usted? Trento Henley Trento Henley, lindo nombre, ¿ah? Pero esa epidemia, yo le quería contar a usted, antes de interrumpirlo en su romance ¿Ya? Que el puente que vivimos hace algún rato desde lejos, el famoso puente de las Américas, está ahí justo a su espalda Pero usted no lo vio, porque se estaba haciendo el lindo con la señorita Sí, pero, bueno, por algo sería Oye, pero entonces ya estamos en el canal de Panamá Estamos a la entrada del canal ¿Le parece que vayamos a ver el canal tal cual es? Ya, vamos, vamos Muy bien, vamos, bueno, chao señorita, chao, chao Chao, chao Chao Así que este es el famoso canal de Panamá Este es el famoso canal de Panamá, ¿qué le parece el barco? ¡Ay, el tremendo barco mejor! Mire, venga con cuidado para acá ¿Cómo pasa la cementa cuestión por acá? Venga con cuidado, mi dime, yo le voy a contar cómo pasan los barcos por acá Estas son las famosas esclusas Aquí, el agua se transfiere de un lado a otro, mediante sistema de alcantarillado Ahora el agua, yo le quiero contar que viene de tres lagos que están sobre el nivel del mar del mar Caribe Usted ve que angostito Apenas cabía el barco en este canal Al lado hay otro más Ahí están avisando que se van a abrir las esclusas El agua viene de tres lagos que están sobre el nivel del mar, como yo le decía Y pueden tirar los buques hacia el océano Atlántico o hacia el Pacífico En este momento se está dirigiendo toda la corriente de agua hacia el Pacífico Hacia nuestro lindo océano Pacífico Entonces, esas locomotoras que están ahí al lado, ¿para qué cree usted que están? Para... para tirar el barco ¿Para tirar el barco? No, son para que el barco no se golpee las orillas Son para mantener al barco alejado de las orillas Para que pase libremente Y en este momento se comienza a abrir las esclusas ¿Qué significa eso? Que el agua que ya pasó a este lado Es suficiente para que ese barco pueda ser trasladado hacia el otro sector Ah... Oye... Oye, o sea, entonces el... El Atlántico está más arriba que el Pacífico No, eso es lo que la gente cree Que el océano está en la diferencia del nivel A diferente nivel Y no es así en línea Ahora, mi querido Pidef y a ustedes, amiguitos que están ahí con sus familias Disfrutando el verano de Cachureo 2002 Para que tengan todavía más claro cómo funciona el Canal de Panamá Vean esta gráfica En este caso, nos encontramos en las esclusas de Miraflores Y pasaremos desde el Océano Pacífico Hacia el Océano Atlántico A través de un complejo sistema de alcantarillas y válvulas Toda esta operación se dirige desde una caseta Que controla los niveles de agua requeridos Para elevar y bajar las naves dentro de las esclusas Igual que un ascensor En este caso, se ocuparon 200 millones de litros por barco ¡Mira acá! ¡Estoy saludando al capitán! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Ese no es el capitán del buque! ¿No? ¡No! El buque lo maneja solamente gente que trabaja aquí El capitán se hace a un lado Es la gente especializada en esto Los únicos que pueden llevar el buque de un océano a otro lado Los únicos que pueden conducir el buque a través de las esclusas Oye, estoy experto en esto Te pasaste, ¿eh? ¿Y usted cree que hay un océano más río que el otro? ¡Mire! En una muralla de containers Oye, ¿verdad? ¡Hola, amigo! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Qué le ha parecido todo esto, mi querido Epidemia? ¡Espectacular! Lo que más me ha gustado es que toda esta agua está súper cochina ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué felicera! Pero sabe que en Santiago nos están esperando los amiguitos en aguas claritas ¿Qué le parece que demos una vuelfecita por allá y después seguimos? ¡Bueno! ¡Ya está bien, vamos! Y esa fue la primera de nuestras notas acerca del Canal de Panamá Pero tenemos también concursos para la gente que está en la galería ¡Atención, Buencelado! Necesitamos dos personas acá El primer número Pronuce bien, Buencelado, para que lo entiendan, bien clarito El primer número es el 29.966 Ahí, venga, 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 señorita Y otro más, otro más, Buencelado Vamos a sacar otro más Vamos a darle una vueltecita, ¿no? ¡Atención! Vamos a sacar un numerito aquí, ahí ¿Cuál es el otro? Es el 29.725 Señora, siéntese ahí, por favor Póngale el casco a la señora Ah, va a ser entre adultos esto, ah Vamos a ver Apúrese, señora Vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo se llama usted, señora? Elizabeth Y usted, señorita, ¿cómo se llama? Cintia Cintia, usted se podría ganar un scooter Si acaso mete cinco globos en el aro Cinco globos Si no, el scooter se lo gana a ella y usted sería un body, un bodyboard Atención, vamos a ir al primero Vamos a ver cómo está la puntería ¡Fuerza! ¡Ay, nada! ¡Déjale! ¡Ay, qué lástima! Yo tengo el repuesto acá de sur A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Oh, qué más, oiga! ¡Vamos a ver! ¡Demasiada fuerza! ¡Oh! ¡Mucha fuerza, mucha fuerza! ¡Muchas fuerza! ¡Póngale un poquito menos! ¡Ese me deja ver bien! ¡Oh! ¡Tiene que meterlos todos para ganar! ¡Tiene que meterlos todos para ganar! ¡No tengo fuerza! ¡Ay, lo siento! ¡Ay, lo siento! ¡Ya no se ganó! ¡Usted la scooter, la scooter! ¡El barba, señora! ¡No le saque todavía! ¡Fíjese que! A lo mejor se lo hubiera tirado así de abajo hacia arriba y habría probado el resultado A ver, póngase aquí adelante ¡Con otra técnica! A ver, ¿cómo le habría con otra técnica el resultado? A ver... ¡Tampoco! ¡Uy, uy! ¡Ay, cuida por el tiempo! ¡Vamos a comerciales mejor, chiquillos! ¡Catsudeos! 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 ¡Ay, ay! ¡Sí, sí, sí, es Catsudeos! ¡Catsudeos! 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 ¡Sí, sí, 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 es Catsudeos! ¡Catsudeos, Catsudeos, Catsudeos! ¡Pero qué vergüenza, pero qué vergüenza me están haciendo pasar! Estamos de vuelta a comercial, la gente está en su casa... pero yo le di la oportunidad de que se hiciera famoso en la televisión como te dice cloacas lo que pasa es que no entiendo el efecto chiflón a ellos de la cuestión de la subida y la bajada de la presión de qué presión, de qué Juanito del canal de Panamá, y usted mismo me dijo cloacas pero si él me dijo así, yo le di la oportunidad de que me informara pero es que él le puede decir cualquier cosa, le puede decir cacuca también mejor todavía, pero yo cloacas, a mí me dijeron allá unos parientes de por ahí y usted estuvo ahí, oiga, eso es lo peor de todo y ahora expliquémosle bien a la gente también, pero... a ver, veamos ¿sabe cuánto cuestas a la comodora, más o menos? eh, no, échale tú, eh oiga, última generación recién llegaste al canal hace poquito, hace como dos meses recién mire, las cosas que vas a hacer, oiga ya, hoy hiciste un programa serio, nos vinimos a chacotear para acá, ya, vamos bueno, vamos, vamos, vamos oiga, mi bebé, ¿dónde están las locomotoras antiguas que yo le quiero encontrar? oiga, eso, pero pregunté una al marchal ¿y qué era el marchal? el animador de esta cuestión como creí que soy el único animador que hay en todo el mundo ¡Marchal! ¿cómo estás compadre? ¡Marchalito! mi amigo, tanto tiempo sin verte ¿Cómo estás? ¿eh, ahuna, ahuna? Bastante bien ¿tú conoces a mi bebé? sí, pero tenías años sin verlo ¿cómo es? años de mugre que no se veía porque en este tipo... ¿ cuánto tiempo trabaja tu acá? Cinco años ¿cinco años? cinco años ¿oye, dónde están las locomotoras antiguas? las locomotoras antiguas se encuentran en este sector aquí En ese sector y 네만 pasará con nosotros Adelante Di Bebé, ya sabía que me me encontraba con la ayuda por supuesto nos vemos un placer, ¿ah, cómo no? chao Machalito chao nos vemos que te vaya bien No le dieron un abrazo a despedida, nada. Bueno, chao. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao. Ah, es un buen amigo en marcha. Buen amigo. Vamos para aquí, si quiere, para allá. Ya. ¿Cómo están, señorita? Muy bien, caballeros. Esas son las primeras locomotoras. Se da cuenta, epidemia. Oye, altos, viejas son. Ya eran viejas. Se parece a la señora a la petición de cachorreo. ¿Verdad? Miren, locomotora mula. Antes de 1960, las locomotoras desclusas utilizadas en el Canal de Panamá eran fabricadas por la General Electric. Después, se pasó a este otro tipo de locomotora. Esta que está acá. Esta es de segunda generación. Ya, esta está un poquito más nuevita. Más nuevita. Pero las más, más nuevas son las que ya les mostré hace ya algún rato. No, pero serán bacanes. ¿Se da cuenta? Mire, yo creo que a usted se podría subir ahí. ¿Le gustaría trabajar de maquinista? Ya, ya. Ya, suba, epidemia. Suba, 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 suba. Suba, 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 suba. Suba, 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 suba. Ya, ya, pero no fue libre. Oye, oye, para, para. Oye, no, oye, oye, no, oye. Ten cuidado, oye. Es komo. ¿Qué le parece? Estupendo. Siéntese primero usted. Ya. es el maquinista, el jefe. Yo me pongo aquí a esta lado, ¿ya? ¡Vámonos! ¿Para dónde vamos? Para tirar marco. ¿Pero podríamos hacer un recorrido por Chimbarongo también? ¡Ya! ¡Fueron creados hoy! ¡Y nos fuimos por Chimbarongo! ¡Buena, buena, cabrón! ¿Y qué les ha parecido, mi querido Epidemia, el trabajo de las mulas? ¡Ja, ja! ¿Qué? A ver, para, para, para. ¡Santa la moto, gasta! Primero me salís con una cuestión de una esclusa que se da necesidad. Después me habláis de unos barcos de que suben, bajan. Y ahora me salís con una mula. O sea, yo no he visto ni un miserable burro en esta cuestión, por qué son. Pero, ¿cómo se le hemos estado explicando a los niños que aquí las mulas son las que mueven los buques? Las que lo agarran para que no se vayan para ningún lado. Ya se le olvidó. Las locomotoras se le dicen mula. ¡Ah! No hubiera dicho antes, Bocano. Oiga, ¿qué les parece que volvamos allá a la piscina donde están todos los niños? Pero eso no es todo, porque luego seguiremos nuevamente conociendo algo más del canal de Panamá. ¿Le parece bien? ¡Bueno! ¡Vamos! 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 ¿Entendió ahora usted? ¿Entendió usted? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me quedó clarito? ¿A mí no entiende? Sí. Bueno. A mí me quedó claro que de las cloacas pasamos las excusas. ¡Ja, ja, ja! Oiga, oiga. Miren, vamos a un concurso mejor y después le hago otra nota más del canal para ver a usted a ver si no creo que entienda nada. ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Sí! ¡Volvete concurso! ¡Volvete concurso! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Nuestra participante es Ashley! ¡Y ella se puede ganar este mini componente! ¡Por esta tabla de bodyboard! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! Y atención, atención, porque este concurso consiste en que usted debe salvar a Maca, que es una vieja chica antigua. ¿Entiende? ¿Qué le va a pasar a Maca? Que el Capitán Garfield terrible la va a ir empujando hacia el tablón y si se cae la va a agarrar ese monstruo del agua que está ahí. Ahora, si usted salva a Maca, hace todas las pruebas, ella le va a entregar una llave, abre el candado y el que se va a ir al agua va a ser el Capitán Garfield. ¿Ya? ¿Está claro? Tiene un minuto y medio, primero tiene que encontrar el manojo de llave que está ahí, tiene que abrirle ese baúl, abrirle ese baúl. Hay una sola llave, vienen tres, abre el baúl, saca un globo, lo infla, lo infla, lo infla, hasta que se revienta. Enseguida va corriendo por la orilla, llega allá donde está el salvavidas y se lo tira a Maca. Ella se va al agua y le lleva la llave y con él se abre usted el candado de Chancho Man. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No. Muy bien, atención, preparemos el cañonazo. Atención maestro yao, tiempo. ¡Ay! ¡Vamos, que ya vayamos, vamos! ¡André, André, André! ¡Ay, me encontré, me encontré, me encontré! ¡Ay, me encontré, me encontré, me encontré la llave! Llevamos 15 segundos. Venga, rápido, abrime el candado para que salga nuestra heroína. El Garfio la lleva poco a poco para allá. ¡Vamos, André, André! ¡Qué estilo de nadar tiene! ¡Profundo y rápido! ¡Atención! ¡20 segundos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, sí! Una de las llaves abre el candado, una de las llaves abre el candado, saque el globo. ¡Llevamos 28 segundos! ¡Esa no es parece! ¡A ver, la otra! ¡Métela bien! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, ahí lo abrió, ahí lo abrió! ¡El globo, el globo, el globo, el globo! ¡28 segundos! ¡Infla el globo hasta reventarlo! ¡Ah, sí! ¡Bueno, Pulmone! ¡Vamos a llegar al minuto! ¡Ah, sí! ¡Dale, dale! ¡Infla el globo hasta reventarlo! ¡Vámonos, abarmonos, abarmonos! ¡56 segundos! ¡El capitán Terpia puede ganar el candido! ¡Vamos a ver! ¡Un minuto, dos! ¡Pobre maca! ¡Pobre maca! ¡Vamos, vamos! ¡Y usted se va a perder un minicomponente, señorita! ¡Un minuto, diez! ¡Un minuto, once! ¡Ah, sí! ¡Pero se puede ganar una tabla de body! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Reviéntelo con la mano si quiere! ¡Hágalo bien! ¡Ah, sí, ya! ¡El saldoía! ¡Un minuto le quedan solamente cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡Ah, sí! ¡Oh, vaquita! ¡Lo siento, pero no la pudo salvar! ¡Llegó tarde y se ha perdido un minicomponente! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Pero bueno, a lo mejor será para otra vez! ¡Se va a llevar de todas maneras un bodyboard para usted! ¡El grito fuerte en Cachureo! ¡Ja, ja! ¡Felicitaciones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lindo concurso, oiga! Oye, cabezón, ¿me servirá esta cuestión? ¿Esta que está acá? ¿Esta piscina grande? ¡Claro! ¿Sí, como pelera? ¿Cómo que como pelera, oiga? ¡Oye, ordinario! ¡Es que tengo ganas de ser kaku, cabrón! ¡No, oiga! ¡Sea más fino! ¡Sea más distinguido! ¡Está bien que esa cañación haya sido famosa, pero sea más fino! ¡Apréndasela en japonés! ¡Perdón! Está muy lento esta cuestión, ¿por qué no me digo en la chala? ¡Ja, ja, ja! ¡Póngale, Wendy! ¡Oiga, oiga, epidemia, por favor! ¡Eso es! ¡Eso es! Lala, la, 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 la. Espera más que pueda, más te quiero. ¿Te lo sabís? Esta canción yo te la voy a grabar. Yo te dice así. ¡Ese! Agacacuca, agacacuca, ya no aguante más Porque la guatita es muy chiquitita y se va a reventar Voy a dejar ese casete, señorita, pero ya mejor Como en la pelea A mí no me metan eso, pídeme, por favor No te preocupes, si queda insucio Aquí tenés papel ¡Oiga! Déjese la serie de mí y cante conmigo mejor En la última parte de la canción Bueno, ya ¡Eso es! Anagasacú, Anagasacú Dóconizacú Llaman y saco Sato ni saco No ni mozacú Voy al baño y vuelvo ¡Espidemia! 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 ¿Cómo que al baño? ¡Canchuleos! ¡Canchuleos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es canchuleos! 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 ¡Canchuleos! ¡Canchuleos! ¡2002, verano del 2002! ¡Canchuleos en Canal 13! ¿Qué está haciendo, Juanito? ¿Es que se olvidaron ellos? ¿Qué es lo que está haciendo? Mira, tú te acordes... Mira, mira... ¡Cacha el look! ¡No me imaginas! ¡Ya te cacho el look! ¡Chac, chac, chac, chac! ¿Cómo así? ¡Chac, chac, chac! ¡Lo mismo, pero no tan... ¡No tan tieso! ¡Ponle más! ¡Ponle más cachimba! ¡Pero Rimo, que una cotera! ¡Chac, chac, chac! ¡No puedo, Juanito! Mira, yo creo que ellos lo van a hacer mejor. ¿Ustedes lo van a hacer eso? ¡El gato lele! Ya, yo les regalo casetas a los niños que lo hagan mejor. ¡Listo! ¡Vamos con el gato lele! ¡Atención, atención, amigos de Latinoamérica! ¡Este es el gato lele! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sabor! ¡Ja, ja, ja! Está de moda y todo el mundo comenta al gato lele. ¡Gato, gato, gato, gato lele! Es este ritmo que se mete en mi cuerpo y que me hace temblar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven a bailar! ¡En la fiesta de Casino! ¡Empidemia! ¡Baila, baila, baila! ¡Te quiero ver bailar! ¡La música gatuna! ¡No seas gato! ¡Tú también! ¡Oye, maña! ¡Tu colita y dejarte llevar! ¡Oye, baila el gato! ¡En todos lados! ¡Ya se vale este ritmo tan sabroso! ¡Ay, la hace bien esa quillita! ¡Pitato lele! ¡De medio lado! ¡Y frente a mi lomo lo vas a bailar! ¡Tato, tato, tato lele! ¡Saca ya tu gatita! ¡Ja, ja, ja! ¡Y deja que la música te envuelva! ¡Y deja que la música te envuelva! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ven a bailar! ¡Vamos a bailar y no te quedes escuchado! ¡Como dice! Baila, baila, baila ¡Ay, ay! Te quiero ver bailar La música de la turna ¡No seas rato! Y tú también ¡Bájale, bechito! Con el té de la te llevar ¡Oye, baila, baila con un gato, nieve! Baila, baila, baila Te quiero ver bailar La música de la turna ¡No seas rato! Baila, baila, baila Te quiero ver bailar La música de la turna ¡No seas rato! Y tú también ¡Oye, muy bien! Con el té de la te llevar ¡Oye, baila, baila! Tu gato, lele Y tú también ¡Oye, mueve tu colita Y de más te llevo ¡Oye, baila, baila! Tu gato, lele ¡El grito, el grito, el grito, el grito, el grito! Y atención Porque es tiempo de concurso en Castelos Marcos ¡Sí! Hora de concurso Hora de concurso ¡Sí! Hoy nuestros participantes son Rodrigo Isabel Axel Y Valeria ¡Ay! Se pueden ganar este scooter Este videograbador O también este personal CD ¡Suerte, fuerte! ¡Eso es! Vamos a ver Estos niños se podrían ganar Un scooter cada uno Se podría ganar también Un video para cada uno Y además se podrían ganar un personal Siempre y cuando adivinen las tres palabras Que usted, señora De una sola vez Sin deletrear Va a decir Ahora Cada vez que los niños fallen Chancho Man Le va a reventar un globo con agua A ese caballero en la cabeza Pero, pero Si adivinan una de las palabras Aunque sea una Ese niño tiene una hermosa torta Axel Renacuajo Sí, Renacuajo Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Falta una Espérate un poco Falta una ¡Ay, ay, ay! Se acaban de ganar un personal CD Que era el segundo premio Vamos a ver si se llega a ganar el video Atención De una sola vez, señora ¡Vegetariano! ¿Cuál? Vegetariano ¡Vegetariano y señora! ¡El video lo mide! ¡Ahora sí! ¡Vegetariano! ¡Vegetariano y señorita! ¡El grito fuerte ha sido derrotado! ¡Sancha más! ¡Y aunque se picó parece! ¡Vegetariano y señorita! ¡Feliz sucesiones! ¡Eso es! ¡Feliz sucesiones! ¡Feliz sucesiones! ¡Implacable! ¡Implacable! ¡Me quedó todo clarito! ¡Todo clarito! ¡Porque esa cuestión de la... ¿De qué está hablando? ¡Del canal de Panamá! ¡Ah, del canal de Panamá! ¡Ya hemos mostrado dos veces ya el canal de Panamá! ¿Cómo funciona y todo? ¿Le quedó claro? ¡Clarísimo! ¡Fieron el tajo! ¡Había una buena construcción! ¡Un canal! ¡Gracias al efecto floyón! ¡No! ¿Cómo se dice? ¡No! Bueno, a ese efecto... ¡Las cloacas! ¡No! ¡Es cruce! ¡Es cruce! ¡Es cruce! ¡Es cruce! ¡Es cruce! ¡Y! Oiga, por favor... ¡Es cruce! ¡Ya, como siempre me hace talla por la cabeza, pensé que yo le estaba tapando algo! ¡No, no, no! ¡Es que lo que me hace es que estás mirando para el otro lado! ¡Oiga, oiga! ¡Mira! ¡Ve ese tubo que está ahí! ¡Sí! ¿Sabe usted qué motor se necesita para mover esta esclusa? ¿Qué motor? ¿Qué motor? ¡No! Estas esclusas pesan 600 toneladas cada una. Y fíjese que los mueven dos motores de 25 caballos apenas. ¡Ve 25 caballos! Es la maravilla de la cosa hidráulica. ¡Uy! ¡Y tienen la fuerza esos caballos! Imagínense, antes era un solo motor de 40 caballos. Cuando era mecánico, un motor de 40 caballos abría y cerraba las esclusas. En un minuto y tanto se demoran. Ahora, dos motores de 25. ¿Ah? ¡Bien! Oiga, usted va a llegar un experto ya. ¡Sí! ¡Me van a envidiar los cabros! ¡Uy! ¡Estamos envidiando el viaje 2002 de Cachurias en verano! Sí, hemos aprendido muchas cosas. Como por ejemplo, que desde 1914 hasta el día de hoy, han transitado más de 825 mil naves por este canal. ¡Ven, ven, 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 apúrese! ¡Ya, voy, ya, voy! ¡Venga, venga! ¿Qué pasó? Oiga, me cansé subiendo esto y usted... ¡Vos también! ¡Muy bien! ¿Qué con la lengua afuera? Mire, esta toma... ¡Chao, gringo! ¡Chao, chao! Esta toma está desde una plataforma donde podemos ver, y nos acaban de informar, que el ancho de la esclusa es aproximadamente de 33 metros. Ahora, los buques más anchos, los supertanques, no pueden pasar por aquí. ¿Y por dónde se van? Por Chile, por el Cabo de Horno, por ahí cruzan. ¡Ah! Ahora, todo el canal de Panamá mide aproximadamente 80 kilómetros, y los buques se demoran entre 8, 9 y hasta 10 horas sin cruzarlos. Se pasaron. Igual se demoran un poco. Este buque trae 3.000 contenedores, para que usted sepa, 3.000, imagínese. A lo mejor alguno va para Chile. ¿Y quién los cuenta, oye? Hay gente especializada, si usted es como una tremenda empresa, hay oficina donde la gente sabe lo que viene y lo que no viene. ¡Ah! Oye, cabezón, ¿y de dónde manejan esta cuestión de la subida de las aguas, de la apertura de las esclusas, de los barcos que avanzan? De allá, papi, ¿ve usted? ¿Ve esa caseta? ¿Esa caseta donde dice el Canal for the New Millennium? ¿A dónde? Allá arriba, ahí, ahí. El Canal for the New Millennium. Un canal para el nuevo milenio. No, pero háblame en español, pues no cacho más, ¿no? Bueno, se lo estoy diciendo, de ahí lo manejan. ¿Sabe que para aquí del día han pasado varios submarinos nucleares? ¿Y pasan por debajo del agua? No, 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 ninguno puede pasar por debajo del agua. Todos tienen que ver y contar. Ah, o sea, nos pueden pasar sin pagar. No, todos pagan, oiga. Y a propósito, si usted no tiene bien claro cómo es, yo le invito a ver este video para que los amigos ya no tengan ninguna duda de cómo funciona el Canal de Panamá, el famoso Canal de Panamá. Adelante. Y de esta forma tan entretenida, oh, 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 nos va a quedar clarito cómo pasan los barcos de un océano a otro. Son tres juegos de esclusas que son alimentadas por aguas del lago Gatún. ¡Qué maravilla, ¿no? Y como dice la canción, en ese barco saliendo de la esclusa, ahí se van un montón de containers. Quizás para dónde irán. ¿Le gustó Epidemia? ¿Aprendió algo? ¡Sí, pasaste! Oiga, va. Miren cómo me dejó. Perdón, ahí. Peineme este lado acá. Ahí sí, ahí está y mejor. Yo tengo que estar bien porque el próximo domingo le vamos a mostrar otro interesante lugar de Centroamérica. ¡Ja, ja! ¡Claro que sí! Chao, amigo. Volvemos a Santiago. Sí, ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, lindo, lindo! Oye, pero... Fíjese que yo antes también no sabía que habían construido ese canal y todo así, sino que pensé que había un canal, ¿no? Y que había un océano más arriba y otro más abajo. ¡Claro, para qué complicarse la vida también! ¡Claro, ahora le quedó claro! ¡No, implacable! Pero ¿sabes que no? Una sola consulta. ¡Ay, qué media pregunta! ¿Cobran peaje o no cobran peaje? ¡Oh! ¡Claro que cobran peaje! ¿Usted cree que no van a sacar un billetito de ese trabajo? ¿Cuánto hay más o menos? ¡Cobran más o menos como 30 millones de pesos por pasar cada buque! ¡Oh! ¿Verdad? ¡Es cierto! Y felicidad dicen lo que están cobrando, ¿ah? ¡Felicidad empieza con fe! Espero que hayan pasado bien con nosotros, chiquillos, ¿ah? Tenemos aquí alguna música. ¡Vamos a cantar! La canción de los guardias. Queremos agradecerle más a las Termas Internacionales aquí a la Salida Norte de Santiago por prestarnos este hermoso lugar y hacer nuestra programación de verano. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Todavía estoy más convencido que no es tan difícil ser feliz. ¡Por aquí! Tan solo es preciso ser sincero, ser amigo verdadero, dar la mano sin mirar. Si el sol sale todas las mañanas y tenemos agua, cielo y pan, es feliz aquel que simplemente le conforma lo que tiene y lo sabe valorar. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Felicidad, empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad Nada hay mejor que un poco de amor, que un poco de amor que pueda mudar Cada día estoy más convencido que no es tan difícil ser feliz Tan solo es preciso ser sincero, ser amigo verdadero, dar la mano sin mirar Si el sol sale todas las mañanas y tenemos agua, cielo y pan Es feliz aquel que simplemente le conforma lo que tiene y lo sabe Para felicidad, empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad Nada hay mejor que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar Felicidad, empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad Nada hay mejor que un poco de amor que podamos dar El grito, 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 el grito Maestro, un, un, dos, tres y Llegó la hora de entrar al club Estamos todos, solo faltas tú Y cualquier cosa aquí puede pasar Pues cachureos va a comenzar Nos subimos a un cohete, nos bajamos de un avión Y somos exploradores dentro de un computador Somos investigadores y audaces periodistas Y a veces nos disfrazamos para hacernos los artistas Abre bien los ojos para las antenas Por lo que hay que estudiar Ya llega Abre bien los ojos para las antenas